Bueno, vamos a ver el uso del asistente para clases Hacemos un proyecto, le llamamos asistente Para crear una clase podemos venir aquí en la carpeta principal del proyecto Dar clic derecho y dar clic aquí, agrega nuevo Y aquí en C++ me permite agregar una clase de C++ Le damos aquí y me va a preguntar el nombre de la clase Por ejemplo, persona Te va a preguntar de qué clase hereda Pues si no hereda de ninguna, no le ponemos nada Esto de tipo de información, no le ponemos nada Archivo de cabecera que va a tener Se va a llamar como la clase se llama .h Y el archivo de código persona.cpp Y donde se va a guardar en la carpeta del proyecto Siguiente y listo Esto me crea dos archivos Uno de cabecera y un cpp El de cabecera define la clase Más bien la declara Y el de cpp implementa todos los métodos Vamos a hacer algo con esta Por ejemplo Le vamos a poner parte privada Va a tener un string Sería el nombre La edad Y el salario El string no me lo detecta Porque tengo que poner el prefijo del espacio de nombres std Así Aquí no se permite hacer el using namespace std Porque bueno, si hago esto me evito escribir aquí esta parte Pero esto contamina todos los archivos que incluyan a la cabecera .h Por eso no se recomienda hacer eso Estás obligado a utilizar el prefijo std Ahora, otro constructor Que va a recibir el std string Que sería el nombre La edad Y el salario También el método setter O sea void set Nombre Así Y este hace nombre igual a nombre Aquí el set Edad Y el set Salario Fíjense que cuando escribo m Y luego salario Si me equivoqué Porque claramente Esta s es mayúscula Y esta minúscula La que está mal es esta Para corregir Simplemente es Me posiciono al final de la palabra Y presiono control espacio Y me lo arregla Eso será igual a salario Ahora el getter std string Get Nombre Constante Y devuelve El nombre Ahora la edad Y por último Salario Muy bien Vamos a venir acá Y me falta implementar Aquí el constructor Aquí simplemente Asigna Los valores Y acá Simplemente Damos valores Por defecto Eso es Para utilizar la clase Podemos acá Incluir El archivo de cabecera De persona Y aquí Hacer uso De personas Persona Juan Y Pedro Hacemos Juan.set Nombre Juan Juan.set Edad 23 Juan.set Salario 500 Ahora Pedro Set Nombre Pedro Set Edad 40 Y salario 700 Y para mostrar Hacemos Si queremos mostrar Juan así nada más Y luego Pedro Pues esto implica El operador de inserción Que hay que definirlo Para ello Vamos a incluir Iostream Y aquí Vamos a poner STD O Stream Referencia Operador de inserción O Stream STD O Stream Referencia O Y Const Persona Referencia P Este va a ser Inline De acuerdo Entonces ponemos aquí La palabra Inline Y Lo vamos a poner Amigo De la clase Aquí Friend Y pegamos Y aquí lo vamos a implementar Sería devolver O Pasándole P. P. Nombre Espacio P. M Edad Espacio Y P. M Salario Así de simple Vamos a ver Aquí está Juan 23500 Pedro 40700 Y claramente Está hecho Esto en dos archivos El de .h Que es el que declara La clase Y el cpp Que es el que Define métodos Que no son Inline Todo lo que sea Inline Se puede hacer En el archivo .h En este caso Los métodos Que están aquí adentro Automáticamente Son inline Y este Que no Este tienes que ponerle Inline Para que sea Inline Tú le pones Inline Y ya también Lo puedes implementar Aquí Pero este No es automático Tienes que hacerlo Manualmente Y lo declaras Aquí adentro Como amigo Friend Y luego El prototipo Viene tal cual Como debe ser aquí Entonces Hasta aquí Nos vemos En el siguiente tutorial